Aquella tarde, Selena salió feliz de su clase de canto, porque le fue muy bien, esa clase le encantaba, y bueno, hizo dos nuevas amiguitas, Mariana y Lluvia, ellas le propusieron jugar a las escondidas, ya que no tenían tarea, como era viernes, en esa escuela no les dejaba a tarea los viernes, para que lo tuvieran libre las niñas, y ya bueno, sí, dijo, vamos a jugar, y en eso escucharon otras niñas, preguntaron, podemos jugar, sí, sí, ándale, vénganse, únanse al club, vamos a jugar, y ya comenzaron el juego, una a una fueron contando, se escondían, y por lo regular siempre a Selena le tocaba perder, y ella la que siempre contaba y buscaba, y en la última vez que le tocó a ella contar, dijo, ay no, yo ya no juego, yo ya quiero que me busquen a mí, y ya le dice, Lluvia, está bien, yo cuento por ti, pero escóndete bien, porque siempre te encuentran, entonces Selena vio hacia arriba, en el lado de los comedores, estaba una especie de terracita, por la que salían de su comedor las monjas, y dijo, mmm, ya no me van a encontrar, y sí, ya empezaron a contar, y en eso, corrió como rayo veloz, y fue hacia la terracita, pero una de las monjas le dijo, a ver, a ver niñita, a dónde vas, este lugar no es para las niñas, así que vayas a jugar al patio, hoy tienen la tarde libre, y aproveché para andar en el patio, y ya pues Selena les dijo, ay, y este, pues ya buscó otro lugar a donde esconderse, y cuando llega al lado de la ropería de las niñas medianas, se encuentra a Sandra, su hermana, quien ya llevaba su ropita doblada, y estaba platicando con una de sus amiguitas de las medianas, por eso es que estaba ahí en la ropería de las medianas, y le dice, a dónde vas hermana, a dónde vas manita, y sabes que me quiero esconder, porque estamos jugando a las escondidas con mis amiguitas, pero tengo que buscar un lugar donde no me encuentren, porque siempre pierdo, y le dice, Sandra, bueno mira, puedes esconderte en la parte de atrás donde está la ciruela, un madre lucecita, y las niñas, hay muchas niñas a las que no les gustan los gatos, entonces Lluvia es una de ellas, así que pues voy para allá, y ella nunca te va a ir a buscar ahí, y sí, en efecto pues Sandra corrió a guardar su ropita, en lo que la otra hermanita pues Selena dijo, vámonos, vamos a escondernos, a dónde me dijo mi hermana, pero cuando ya iba hacia el jardincito de la parte de atrás, de las escaleras que van así en caracolito hacia los dormitorios de las niñas medianas, escuchó que le hablaron, y le dijeron, Selena ven, dice ven, escóndete acá, aquí no te van a encontrar, y pues Selena, pues ella escuchó la voz de una niña, y dijo, pues vamos, y dice, porque si vas al lado de donde están los gatos, ahí sí te van a encontrar, Lluvia no va para allá, pero Mariana sí, entonces ya, y ella no veía a quien le hablaba, pero pues ella se sube a las escaleras, y no vea la niña que ella escucha que le dice que pues vente por aquí, pero pues ella sigue caminando, y va, sube al tercer nivel, y en el tercer nivel alcanza a ver a lo lejos como corre una niña, pero nada más la vio de espaldas, y le vio su pelo largo, rubio, que traía un listoncito, así anudado, haciéndole una pequeña coletita, y entonces ella se emocionó porque pues dijo, no, pues aquí no me van a encontrar, aquí está jugando otra niña, y ya nos encontramos, ya nos escondemos, y vamos a, no nos van a encontrar, y vamos a terminar ganando, entonces pasa la rejita, este, voy el pasador, que era como una especie de jaula donde las mojas solían tender su ropa, y la jaula era pues para que el viento no se, no les dolara sus prendas, entonces ya ella se mete, y sigue viendo la niña que corre hacia, hacia una parte trasera, es que era una, era un tipo azotea grande, entonces ella ve a la niña correr, y que se mete a un cuarto, y corre Selena, y le dice, es que espérate, espérate, porque, porque no, este, es que si, si te adelantas, no voy a saber dónde te vas a meter, y le dice la niña, tú, córrele, córrele, ándale, ya nos vamos a esconder aquí, y ella apretó el paso, Selena, y se mete a ese cuarto, y en ese cuarto habían muchos pizarrones, habían mesabancos, había material de arte, y ella se escondió, y la niña que le, a la que vio que le habló, que le dijo que se escondiera ahí, se alcanzaba a ver que se ocultó detrás de una cortina, porque se le veían los zapatitos blancos, y a lo lejos, mientras tanto, Selena escuchaba que, este, iban encontrando a una, a una de las niñas, y ella estaba feliz, porque por fin iba a ganar el juego, y, y le dice, ya escuchaste, vamos a ganar, vamos a ganar, y la niña en eso le dice, shh, cállate, cállate, porque ahí viene Sor Pavis, no le digas nada, no le digas nada de mí, porque te va a regañar que estás aquí, y en eso sí, pum, que se abre la puerta, y entra la, la madre Pavis, y le dice, ay, Selena, ¿qué andas haciendo aquí, niña? Donde te encuentre a Sor, te va a regañar, y te va a castigar sin salir los domingos a ver a tu mamá, por lo menos dos o tres domingos, ya, este, te los tienes ganado, si ella se entera que estabas aquí, nadie tiene autorizado, ninguna niña tiene autorizado de andar aquí en la azotea, así que vámonos, y, vea, pues, se levanta Selena, y, pues, la agarra a la monja, y, muy dulce la monjita, se la lleva, porque, pues, la monjita era una de las más tranquilas, pero, Selena, se detiene a pensar, y, pero es que, la niña, ¿no? ¿qué pasa con la niña que está ahí encerrada? y alcanza a ver la manita que se suma, saca una manita a esta niña, y le dice así como que, adiós, y cállate, cállate, pasa en la reja, la sierra, y le pone un gran candado, y eso es lo que la dejó así como que preocupada, porque, pues, la niña como iba a salir, pero también recuerdo que le dijo que no dijera nada, entonces, bajan, bajan y ve a Sor, a la madre pavis con la niña, y le dice, ¿qué andas haciendo ahí arriba, Selena? Entonces, la madre pavis le dice, no, mire, es que yo la traje, ¿por qué le quiero enseñar a bordar? y le dice, ah, bueno, ok, está bien, pero, en viernes, no es para dar clases, más que canto, en la tarde, ya es para que se vayan a jugar al patio, ándale, Selena, vete a jugar, y, pues, Selena se despidió, se fue al patio, y, pues, sí, ganó, efectivamente, ganó el juego ella, y, pues, sus amiguitas le preguntaron que a dónde han dado, porque, que, este, ya se habían preocupado, y, pues, sí, que ya había ganado, y ella les platicó que estaba en la azotea jugando con una niña, que la niña estaba allá, y le dijo, sí, sí, voltean, ahí está, me está diciendo adiós, entonces, vuelten las niñas, y ninguna, ninguna logra ver nada, y pensaron que Selena les estaba, pues, mintiendo, que las quería espantar, y, bueno, ya comenzaron a jugar, a otras cosas, cuando ya, pues, ya dieron las siete de la noche, y tocaron el timbre, porque ya era hora de que fueran a rezar, y después de rezar, a la cena, y ya, fueron, este fue, pasó el rosario, pasó la hora de la cena, sin pena ni gloria, y, bueno, ya a la hora de dirigirse al dormitorio, todas se formaron en filita, con su jicarita, que tenía su pasta dental, y su cepillo, no era su jicarita, era un vasito, se forman, y la madre Azor le habla a Selena, y le dice, ven, hija, necesito hablar contigo, y ella se acerca, y le dice, sí, madre, dígame, y dice, mira, necesito, por favor, que jamás vayas a la azotea, no andes en la azotea, por favor, porque es muy peligroso, hace aproximadamente 15 años, una de las niñas internas subió a hogar, y se cayó de cabeza, y se mató. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!